Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, claro! Ahí hay como un árbol ¡Suscríbete! 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 ¡Ya pasa! ¡Voten la chiva! Bueno, acá estamos. Van a pasar acá el río que está crecido. Viene la chiva. Bueno, ahí viene la chiva. La chiva, la chiva, la chiva. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mmm! El gran agua que corta, ¿no? Si, espero. En el trailer si es mejor que esperen que baje más. No, este... ¡Segúrela, segúrela! ¡Mmm! ¡Segúrela, segúrela! ¡Ya está bueno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!